Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vamos a compartir dos temas. El primero de ellos es una pregunta. La pregunta que vamos a estar respondiendo y que ustedes nos la hicieron es... ¿Es caro estudiar en Thompson Rivers University? Y el videoblog del día de hoy va a ser el tema de pasaporte canadiense. ¿Cómo fue que se lo sacamos a nuestro bebé Tenoch? Así que acompáñenos a ver este video. En el video pasado nuestros seguidores hicieron algunos comentarios. Es muy grato leerlos. Muchas gracias a estas personas que comentaron en nuestro video pasado. Y estas personas son... Humberto. Nos comentó también Leila. Johanna. Laila. Katia. Y Kevin. Muchas gracias Gonzayas por haber compartido su perspectiva. Sus comentarios siempre van a ser bienvenidos. Así que empecemos con el video del día de hoy. El día de hoy nos encontramos en Lafarge Lake. Este sitio está localizado en Porcoquitlán. Y es un sitio al que hemos venido por primera ocasión. Y está muy padre, está muy bonito. El día que fuimos a sacar el pasaporte para Tenoch. Primero empezamos con el tema de las fotos. Fuimos a un lugar que se llama Sinclair Center. En este sitio de Sinclair Center, pues estaba bastante amplio. En este sitio cuentan con un lugar para tomar fotografías de tipo pasaporte. Especialmente nos fuimos a este lugar para poderle sacar esas fotos a nuestro bebé Tenoch. A este lugar fuimos por ahí del 17 de septiembre. Como pueden ver en el video, para esas fechas todavía no se sentía nada de frío como el día de hoy. Que ya andamos muy bien abrigados porque la temperatura ha bajado. En este lugar, bueno, si vienes con carro, pues tienes la opción de pagar el parking. Lo puedes hacer en efectivo o con tarjeta. Es una maquinita en la cual, dependiendo de la zona, puedes usar la aplicación o simplemente usar tus monedas o tu efectivo. Cuando llegamos a este edificio, encontramos que había una escultura de una pareja bailando. Esta escultura se veía muy bien, se veía muy padre. Que está muy cerca justamente de las oficinas de pasaportes del gobierno de Canadá. Este edificio, al igual que otros tres en la zona de Vancouver, son de los edificios que fueron restaurados por el gobierno para ser utilizados para temas de gobierno justamente. Y fueron restaurados por ahí de 1986. Este edificio pues tiene un poco de peculiaridad de cómo es la arquitectura. Por ahí observamos, no es una arquitectura tan normal como la que podemos ver en el centro de Vancouver. Ya que pues el centro de Vancouver se caracteriza más por ser una zona más modernista. Es una arquitectura de mucho más de años recientes versus a la que podemos ver en este edificio. Este lugar es pequeño y modesto. Cuenta con el servicio que es de fotografías. Y fuimos ahí porque nos los recomendaron nuestros amigos, Dani y Jose. Ellos ahí también acudieron para tomarle la foto a su bebé para su pasaporte. Y también para asegurar que no nos las rechazaran. Porque dicen que si no van como con las especificaciones que dice el documento, el formulario, pues es muy probable que se rechacen. Y pues no queríamos que pasara eso. En septiembre, que fue cuando fuimos a este sitio, Tenoch tenía aproximadamente ocho meses. Cuando llegamos, llegamos a pensar que le iban a tomar la foto de manera acostada. Ya que pues es normal cuando son bebés. Pero el fotógrafo en esta ocasión, bueno, nos dijo que a él se le podía tomar ya sentado. Ya que él ya se podía sostener. Una vez que ya teníamos las fotos, fuimos a un Service Canada. En este Service Canada, pues ahorita por el tema de la pandemia, de pronto aquí en las imágenes pudiese parecer que está algo solo. Pero era algo curioso porque dentro del Service Canada habíamos como tres, cuatro personas en fila. Pero afuera, esperando, sí había más personas. Éramos como unas siete, ocho personas. El tiempo de espera nos tardamos porque nosotros fuimos presencialmente. Nos habremos tardado en total quizás unos 20, 30 minutos en el tiempo de espera. Ya al momento de hacer el trámite, pues fueron unos 10 minutos. No fue tan tardado, pero así es como está funcionando ahorita por el tema de la pandemia. También puedes hacer tu cita en línea para ya ir como más con calma y no perder tanto tiempo. Ya puedes planearlo con anticipación. Requisitos para tramitar el pasaporte canadiense de nuestro bebé. Fue dos fotografías tipo pasaporte, su acta de nacimiento canadiense, el formulario que se llena en el portal, nuestra identificación o ya sea una identificación que te dan aquí en BC o tu pasaporte. Y se necesita también la firma de un testigo que sea canadiense, porque te van a pedir sus datos de pasaporte y toda su identidad de la persona que te va a firmar. Y mínimo te debe de conocer dos años. Entonces aquí es un filtro que consideramos importante porque así ellos como que se asesoran de que no estás registrando o no estás pidiendo un pasaporte de un niño que ni siquiera es tuyo. Este trámite, pues como se los hayamos comentado, lo hicimos o lo empezamos en septiembre y era cuestión de semanas. En teoría nos dijeron que iba a llegar en cuatro semanas, justo al mes. Pero bueno, en esta ocasión cuando nosotros nos fuimos a Toronto, fuimos a hacer un viaje exprés a Toronto, se tardaron aproximadamente tres semanas. No esperábamos que nos llegara el pasaporte tan rápido, pero como no estábamos dejaron una nota. La nota era por parte de PostCanada y mencionaba que podíamos pasar a recoger el pasaporte directamente a una de las sucursales de PostCanada. La ubicación te la dan y fuimos a ese PostCanada que queda dentro de un London Drops. El London Drops es una tienda muy popular aquí en Canadá. Tan así que pues ahí te puedes ir a entregar paquetes o a recogerlos. Y es una tienda que puedes encontrar electrónicos, despensa, juguetes, una variedad de cosas. Y pues te sacan así como que de un apuro cuando se te olvida algo. El proceso de recolección pues fue sencillo, solamente le pidieron una identificación a mi esposa y una vez con esa identificación simplemente cotejaron los datos y le entregaron el pasaporte. Este pasaporte pues obviamente no viene marcado que es como tal, simplemente viene en una especie de sobre. Este sobre es de cartón y pues viene bastante seguro. Obviamente todo el tema de la paquetería suelen ser muy precavidos, suelen ser muy seguros. Entonces no había algún inconveniente de que le sucediera algo al pasaporte. Y después de casi un mes o un poco menos, llegó el bendito pasaporte para Tenoch. La verdad es que lo estábamos esperando porque planíamos hacer un viaje y pues no lo podíamos concretar sin antes tener el pasaporte. Pero una vez que llegó pues nosotros felices, es un pasaporte que tiene una vigencia por 5 años y pues tiene varios detallitos. La verdad es que no es como que algo diferente a un pasaporte que cada uno de nosotros podríamos tener, pero obviamente también tiene como que fotografías impresas pues de personajes o de lugares emblemáticos de Canadá. Está muy bonito, es color azul y pues ahí viene su foto, está muy bonito. Y ahora sí la pregunta por parte de una de nuestras seguidoras. Aquí les dejamos la pregunta. La pregunta es por parte de Sara y ella nos pregunta ¿Qué tan caro es Thompson Rivers University en nuestro video donde nosotros explicábamos cómo era la residencia de Thompson Rivers University, lo que ahora se llama North Tower? Thompson Rivers University, como cualquier otra universidad, consideramos que sí es caro. El semestre aproximadamente está entre 7 mil, 8 mil dólares el cuatrimestre, o sea no dura 6 meses, es cada 4 meses. Y pues sí, yo considero que es cara, pero pues entra dentro del promedio de lo que cuestan las universidades aquí. Algunos dicen que es un poco accesible comparadas a las que están en Vancouver, pero pues no sé. Yo creo que ahí ya va dependiendo del presupuesto que tenga la persona y que tantas ganas tenga de llegar aquí. Sí, y una de las cosas es que como ustedes saben, el costo aproximado es de 18 mil el año y el tema del inglés es de 7 mil más o menos el cuatrimestre. El inglés se llama English as a Second Language y este no es considerado como un pathway, esto es considerado como un inglés como segunda lengua y este se imparte dentro de la universidad. A eso hay que agregarle algunos costos, amor, como quizás libros, que de pronto la comida, que la renta. Sí, claro, o sea, tú vas a pagar esos 7 mil, 7 mil 500 por cuatro materias, cada materia está como en 1,600, algo así. No recuerdo muy bien, pero si tú entras a la página de True y ves los costos por programa, ahí te desplosa todo. No, efectivamente tú pagas solamente materias, adicional a eso hay que pagar material que se vaya a necesitar, que son los libros que normalmente los piden. Pero otra ventaja es que no necesariamente tienes que comprar los nuevos y en la librería. O sea, también hay lugares como Marketplace donde algunos alumnos pues están ofreciendo sus libros que ya traen de generaciones atrás y son prácticamente lo mismo. O sea, yo, aunque los maestros decían, no, es que tiene que tener un código, no es cierto. O sea, los maestros ni siquiera se fijan si está roto, si está nuevo, si está forrado. O sea, no. O sea, el chiste es que tenga contenido y que tú puedas practicar. Y obviamente comidas, pues tu lugar de vivienda. Entonces, la verdad, no es nada barato. Sí te facilita, a lo mejor o te ahorra tiempo de poder llegar a Canadá, pero sí es una inversión fuerte. Y pues ojalá que pues Thompson Rivers University y los costos que tiene sean accesibles para ti que estás a lo mejor planeando llegar. Esperamos que les guste este video. ¿Qué les parece este lugar, la Farch Lake? La verdad es que nosotros es la primera vez que hemos venido y nos hemos llevado una muy bonita impresión. Sí, sí, sí. Está muy bonito. ¿Qué tal? ¿Nos estarían aquí con el pleno frío? Ya tenemos las sedas congeladas. Nuestro bebecito ya se está congelando, yo creo, porque está muy frío. Pero aquí está con todo, con su gorrito y también con su cobijita, con botas. Lo traemos bien forrado para que no tenga tanto frío. Pero pues nosotros ya sentimos este invierno casi, casi. No sé, ya nos falta poquito para llegar a diciembre y poder festejar nuestras fechas favoritas. Y bueno, acaba de mencionar que British Columbia no es tan frío. O sea, ahorita habremos estar como a 9 grados quizás. De pronto, quizás con la sensación del aire frío se puede sentir más. Nosotros ya traemos guantes. Y bueno, así que de momento ha sido todo. Gonzayas, esperamos que les guste. Sus comentarios siempre son bienvenidos. Sus likes son motivación para seguir haciendo videos. Sus suscripciones, si aún no están suscritos, suscríbanse y nos vemos en el próximo video, Gonzayas. Sí, muchas gracias por sus comentarios, por sus likes, por sus mensajes. La verdad, como dice Axel, eso nos motiva para seguir haciendo más contenido. Y pues esperemos que todos ustedes se encuentren muy bien. No olviden suscribirse, dejar su comentario y revisar nuestros videos anteriores para las personas que tienen dudas sobre Thompson Revolution University y todo lo que hemos hecho aquí en Canadá. Fuerte abrazo, stay safe. Nos vemos de que ocho días. Bye. ¡Gracias!